Con su venia, presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, hoy conmemoramos el asalto al cuartel Madera, un hecho histórico que marcó el inicio al movimiento guerrillero en nuestro país, pero que también marcó e impulsó una lucha por una repartición más justa de la tierra y de sus frutos. Fue un movimiento que nació de las desigualdades hacia los campesinos y al que unieron sus causas las y los maestros rurales, estudiantes normalistas y líderes agrarios que se levantaron en armas contra el gobernador, Prexedes, Jiner, Dura, para denunciar la represión política y social que se vivía en esa época. Ellos sabían que tenían una gran desventaja ante los militares, pues no tenían el mismo armamento con el que los soldados contaban. Es difícil evaluar los movimientos violentos a la postre de estos hechos. El enfrentamiento cobró vidas de sargentos, un cabo y soldados, y por otro lado se puso en la agenda un movimiento que en ese momento era necesario. La intención de ellos, de estos jóvenes, no era asesinar a los militares. Los militares querían incendiar simplemente el cuartel, pero todo salió mal tras la traición por el mismo militar que les había entrenado para este ataque. Esa lucha, por supuesto, no logró acabar con los caciques que por décadas fueron explotadores de los campesinos. La justicia en tenencia de las tierras sigue siendo un pendiente de todos nosotros. En la bancada naranja hemos propuesto iniciativas para mejorar la vida de las y los campesinos. Todos, todas ellas, han sido rechazadas por la mayoría. Hoy, más que usar esta fecha para hablar de la historia, deberíamos hablar de los grandes pendientes de los que hoy podemos cambiar con nuestra investidura la historia de este país. Una pensión digna, un salario justo, seguridad jurídica y entornos de paz en donde ni el crimen organizado ni los grandes empresarios condicionen el trabajo del campo. Ese es el compromiso desde la bancada naranja y estoy convencido debiera de ser de todos los aquí presentes. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado.